¡Woohoo Kids! Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucadito Hasta el otro día Duermen los pollitos Los pollitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Cuando tienen frío La gallina busca El maíz y el trigo Presta la comida Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucaditos Hasta el otro día Duermen los pollitos ¡Woohoo! Cuando se levantan Quise ser mamacita Tengo mucha hambre Dame lombricitas Yo soy Zigaloo de Lulu Kids ¿Conoces mi baile? ¡Bailemos juntos! Estaba el señor Don Gato Sentarito en su tejado Marra miau 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 Sentarito en su tejado Ha recibido una carta Que si quiere ser casada Que si quiere ser casado con una gatita parda Sobrina de un gato pardo Marra miau 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 Sobrina de un gato pardo Al recibir la noticia Se ha caído del tejado Marra miau 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 Se ha caído del tejado 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 Se ha roto siete costillas El espinazo y el rabo Marra miau 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 El espinazo y el rabo Ya lo llevan a enterrar Por la calle del pescado Marra miau 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 Por la calle del pescado Al olor de las sardinas El gato ha resucitado Marra miau 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 El gato ha resucitado Con razón dice la gente Siete vidas tiene el gato Marra miau 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 Siete vidas tiene el gato Y aquí se acaba la copla De don gato enamorado Marra miau 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 De don gato enamorado Marra miau 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 mau Música 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 Gracias por ver el video.